Amigos esto es Tenerife, la isla más bonita del mundo. Así es queridos amigos, bienvenidos a Tenerife. Así es amigos, estoy en el Parque Nacional del Teide. Es uno de los sitios más visitados, no solamente de Canarias, sino de España. Como habrás podido notar, es un pico montañoso, que nada más y nada menos que un volcán. Pero no es cualquier volcán, representa el punto más alto de España. Y además es el tercer volcán más alto del mundo. Para acceder a él lo podemos hacer a través de un teleférico. O lo puedes subir inclusive escalando o bueno, caminando. Tampoco es tan complicado hacerlo, pero sí que tienes que tomar en cuenta que necesitas un permiso del cabildo para poder hacerlo. Donde inclusive arriba tienes un parador para poder pernoctar y ver el amanecer. Lo cual es una actividad que suelen hacer muchas personas. Está pendiente en mi lista de cosas por hacer en la vida. Porque ver el amanecer desde el pico del Teide, podrías ver la mayor sombra proyectada sobre la superficie de la tierra en el planeta entero. Es todo un récord súper interesante que a mí por lo menos cuando lo descubrí me voló los tapones de la cabeza. Y cerca de mí también vemos diferentes formaciones rocosas que son muy características de esta zona. Son accidentes geográficos producto de la erosión del viento. Y se forman unas figuras bastante curiosas sobre estas rocas. A mí de niño me decían que esa que parece como un pulgar se llamaba el dedo de Dios o el dedo de Cristo o algo así. No estoy muy seguro. Bueno, estaba esperando aquí por casi una hora para que abrieran la carretera. Pero resulta que el problema es que ya van a abrirla. Pero el camión está aquí, el que estaba limpiando. Y ya limpió la carretera. Pero claro, sigue lloviendo, sigue cayendo nievecilla por algún lado. Y esa capa de agua, esa lluviecita que se va formando nuevas capas de hielo. Entonces no solamente es peligroso, sino que además también estoy corriendo el riesgo de que me vuelvan a cerrar la carretera. Pero estando yo arriba. Y después como bajo, vamos a ver. Bueno, efectivamente van a abrir. Y lo que me recomiendan es que vaya con mucha precaución. Que no me quede mucho tiempo arriba. Si veo que está el tiempo muy malo, que me vaya con la misma. Porque si es mi intención, pues no quedarme arriba estancado. Yo creo que voy a subir, me voy a arriesgar y voy viendo. Como vamos yendo, vamos viendo. Si veo que la cosa está muy fea, pa' abajo. Bueno, luego de esa parada estratégica para comerme algo, para meterle calorías al body. Y vean atrás de mí este restaurante que parece que está en venta, está curioso. Si quieren, anoten ese teléfono que está ahí. No sé cuánto costaría, estaría carísimo. Me imagino, porque esto siento tan turista. Pero a mí me da la sensación de que eso se parece al hotel Overlook de The Shining. Y no me da buena pinta, pero para nada. Bueno, y esas son las formaciones que les decía anteriormente. Que tienen como la forma de un pulgar, como el dedo de Dios. Algo así creo que le llamaban. Yo de niño crecí con ese nombre, de que eso le llamaban el dedo de Dios. Si tú sabes el verdadero nombre de esa formación rocosa, déjamelo aquí en los comentarios. Bueno amigo, una de las cosas que más me gustan de venir a Calteide es la vibra que se respira. No puedo explicarlo con una sola palabra. Es un sitio donde respiras oxígeno puro, donde te llenas de las mejores endorfinas para empezar tu día. Y yo creo que es momento de tomarnos otro cafecito aquí en El Parador. Y mostrarles más o menos cómo son las instalaciones del hotel. Por lo menos del área del lobby y del bar. Bueno, y mientras me tomo este cafecito afuera del parador. Disfrutando del solito y el calorcito que está haciendo ahora mismo. Déjame echarte un cuentito de cómo nace ese nombre de Teide. Teide en realidad es una derivación del nombre original Echeide. El Teide fue la palabra que mejor se adaptaba a cómo hablaban los españoles en la conquista. Mientras que Echeide es el nombre original que se le puso, que le pusieron los guanches, los nativos acá. Y Echeide quiere decir morada de guayota. Guayota es el representante del mal, es el diablo de la cultura guanches. Y se dice que guayota raptó a Majek, que es el dios del sol. Lo metió en su morada. Me imagino que todo esto es por el tema de la lava. Era la relación que se le daba. Y entonces la oscuridad se apoderó de la isla. Tanto fue así que los guanches acudieron a Chamán para la salvación de la misma. ¿Qué tal? Te encuentro con estos nevados, que es una belleza. Como pueden imaginarse, en invierno es de costumbre del canario venir para acá, pasarlo en familia, arrojarse por acá. Lo que suelen hacer es agarrar la primera cosa que tenga superficie lisa. Déjame tapar un poquito aquí el micrófono. Que tenga superficie lisa, como las alfombrillas de los automóviles. Y se lanzan por aquí los niños, los adultos. Es toda una experiencia. Y lo más bonito de este parque nacional es la diversidad paisajística que tiene. Una de las cosas es el paisaje lunar que te encuentras en el propio lecho del Teide. A las faldas del Teide encuentras un bosque binar precioso, lleno de niebla. Y muy bonito, la verdad, que te oxigena el alma. Y después tienes este panorama nevado, que está como en la frontera entre ambos mundos. Es muy bonito, la verdad que se los recomiendo visitar si están por acá en invierno. Yo creo que voy a continuar el camino porque me estoy congelando. Y si por casualidad eres de las personas que no puede dejar de hacer compras, esté donde esté. Aquí, justo encima de la autopista por la zona de las Américas y los cristianos, te encuentras el famoso Cian Mall. Es de la misma empresa que lleva el Cian Park, el famoso parque acuático que tiene mil millones de galardones. Que siempre gana todos los años como el mejor parque acuático de toda Europa. Y que también es un destino que no puedes dejar de visitar en tu visita a Tenerife. En este centro comercial no solamente vas a encontrar muchísimas tiendas de alta gama, muchísimas tiendas súper reconocidas. Sino que además tienes feria de comida, parque para los niños y muchísimas otras cosas y distracciones. Que puedes venir a visitar en un sitio que cuenta también con su propio parking, gratuito además. Y que puedes pasar una tarde espectacular de compras después de haberte ido a echar tu bañito en la playa de las Américas, en los cristianos. O simplemente después de haber visitado el dichoso parque Cian Park. En este centro comercial te vas a encontrar además con cadenas de supermercado como Hiperdino. Y como les decía, aquí adentro van a encontrar muchísimos restaurantes como estos. Donde te puedes comer una rica hamburguesa al mejor estilo americano. Y si eres como yo, que no puedes vivir sin café, tienes aquí la sucursal de la famosa cadena de Starbucks. Te puedes tomar aquí un rico fratuchino, después de hacer tus compras, después de ir a echarte un baño en la famosa playa de las vistas, etcétera, etcétera. Todo un plan perfecto en el sur de Tenerife. Y si hay un lugar en Tenerife en el que yo soy gran fan, es de aquello que ven al fondo, que es nada más y nada menos que el acantilado de los gigantes. ¿Qué es esta zona? Pues bueno, como lo conocían en época de los guanches, los guanches, primeros habitantes de las Islas Canarias, es la muralla del infierno. Y recibe su nombre así porque esa majestuosa estructura que nos regala la naturaleza es una formación volcánica que la hace infranqueable. Representa así como la muralla del infierno, lo que hay detrás de ahí no me quiero ni imaginar de acuerdo al imaginario de los guanches. El hecho es que es un sitio muy visitado por los turistas acá en la isla de Tenerife. Y ahora mismo me encuentro en el mirador de Archipenque, que es para mí el mejor mirador, el mejor punto para ver unas tomas preciosas de estos acantilados. Desde ahí te puedes tomar un cafecito, un barraquito, una cañita, comerte algo con esta preciosa vista de fondo. Te lo vas a perder. Yo que tú me animaría y vendría para este mirador a disfrutar de esta hermosa vista. Desde este mirador no solamente pueden apreciar la bella vista de los acantilados, sino que además giras un poquito hacia allá y puedes ver, dependiendo de las condiciones meteorológicas, la isla de La Gomera. Ya te digo, es un bello plan venir para acá, ver el atardecer desde aquí, tomarte algún refrigerio. El bar en cuestión, el bar que les he estado diciendo, es este que está aquí atrás de mí, donde pueden pedir cualquier refrigerio, cualquier cosita y tienen también una tienda de souvenirs por si está interesado o interesada. Otro plan que puede ser de tu interés puede ser esto, este tipo de avistamientos de ballenas. Y para ello, la recomendación es coger un barquito de estas o algunas de estas embarcaciones que salen desde el puerto que ven ahí abajo. Ahí pueden coger algunas de estas excursiones que te llevan un poquito más lejos, no sé si desde aquí se puede apreciar, creo que no. Algunas de estas embarcaciones y pueden ver ballenas, algún cetáceo por ahí. Yo personalmente no lo he hecho, quizás algún día me anime a hacerlo en este canal. Algo que te recomiendo que no te vayas a perder en tu visita a Tenerife es un barraquito. Es esto que parece un café, que parece un cóctel, no sé qué es, no sé, estoy como perdido. Pues eso es un postre prácticamente, porque combina todos los sabores que uno puede esperar en la vida. La leche condensada, ese dulcito. Creo que este licor puede ser brandy, no lo sé, o quizás licor de plátano o algo de eso. Entonces, café, espumosito, tiene su toquecito de canela, todo esto. Cuando vengas a Tenerife, no te olvides de pedir tu barraquito. Vamos a probar qué tal está este. Antes de, por supuesto, tienes que darle su meneíto. A ver, esto tiene canela, tiene leche condensada, tiene café, tiene leche, tiene licor, un toquecito de canela y una cascarita de limón. Todo eso, pues a mí me parece que ya entra en la categoría de postre prácticamente. Es iris, está buenísimo, 100% recomendado. Y como les decía, amigos, es un destino que no puedes dejar de visitar en Tenerife y es el Cian Park. Lo vas a ver desde que llegas al aeropuerto en innumerables pancartas a lo largo de la isla. Aquí abajo te voy a dejar el link para que compres las entradas si estás interesado a la página oficial. Y te estoy dejando por aquí los precios para que tengas una idea de cuánto te puede salir el día en este fabuloso parque. Es un fabuloso parque acuático donde vas a tener muchísimas opciones de toboganes, piscinas con olas artificial. Puedes inclusive alquilar habitaciones tipo palafitos, tipo chozas, donde puedes pasar un día súper romántico con tu pareja o con tu familia, si así lo quieres. En la piscina con olas artificiales también tienes como una especie de arenilla que simula una playa. Está súper, súper genial el plan. No puedes dejar de visitarlo así como te estoy diciendo. Continuemos con este recorrido. Justo detrás de mí tengo una finca de plátanos, una platanera como se le conoce acá comúnmente. Y resulta que la industria del plátano conjuntamente con el turismo en todas las islas suponen los principales rubros, los principales ingresos de toda la comunidad de Canarias. Aquí la industria del plátano normalmente trabaja bajo cooperativas y de esta manera establecen los precios y tal de exportación a otros territorios en toda Europa y del mundo. Y ahora mismo me encuentro justo al frente de la entrada del muelle de los cristianos. En Tenerife tenemos la dicha de contar con un universo de posibilidades, con un universo de islas donde cada una tiene su encanto, tiene su belleza. Y desde Tenerife tienes dos opciones para ir a visitarlas. Tienes la zona del sur exactamente en este muelle que tienen detrás de mí, el muelle de los cristianos. Y en la zona norte en el puerto que está en Santa Cruz de Tenerife que lo hemos visto ya en otras oportunidades en este canal. Quería mostrarles los alrededores de esta zona para que vieran la cara amable porque en este video hemos visto nieve, viento, tempestades, truenos y relámpagos. Y la cara amable la pueden ver desde acá en la zona costera donde pueden ver a chicas jugando a voleibol, divirtiéndose en la playa, actividades de playa, actividades dignas del verano. Que contrastan mucho con lo que veíamos en la zona norte, en el Teide donde está más lluvioso. Este es el microclima del que tanto se refieren muchísimos turistas, muchísima gente alrededor del mundo. Y en la zona sur podríamos dedicar un video entero hablando de diferentes fenómenos que ocurren acá en esta zona. Como por ejemplo que pareciera que aquí la mayoría de la gente con la que te vas a encontrar en las calles suele ser de otros países de Europa, Reino Unido, Norte de Europa, entre otros. Aquí en sus callecitas puedes ver a muchísima gente, turistas, locales, bebiendo en diferentes barcitos. Hay mucho ocio, muchos locales nocturnos. Y la verdad que está bastante, bastante entretenido. Como les digo, es digno de un video entero. De momento quería mostrarles un poquito este contraste con el resto de cosas que hemos visto en este video. No recuerdo bien si les he comentado yo en otras oportunidades que en esta zona del sur es donde más hoteles, más complejos, hoteleros se ubican. Y pueden ver que en cualquier, no importa la época del año, ahora mismo estamos en lo que es invierno acá en Canarias. Y pueden ver toda la gente que hay todavía a esta hora ya cayendo el sol en la playa. Bueno, ahora mismo en realidad tampoco que esté masificado, pero sí que se ve, no está solitario. Yo recuerdo en la época de pandemia que esto sí daba un poquito de tristeza la verdad. Y al fondo, en el mar, les quería mostrar ese barquito vikingo que está por ahí. Ese es uno de los barcos que lleva a la gente por toda esta zona, inclusive hasta los gigantes. Y hacen fiestas adentro, está bastante entretenido, bastante divertido. Pero yo estoy enamorado de esta vista por aquí. Miren, como les decía, ahí atrás hay como un mini centro comercial. Más allá está el centro comercial Parque Santiago 3 o 4 o 5, no me acuerdo cómo es. Hay muchísimas tiendas, mini centros comerciales, muchísimos restaurantes, todos a pie de playa. Y la verdad que es espectacular. Esto es para venirse una tarde, bueno, todo un día, de playita. Después te paseas todo esto en la tarde, te vas a comer, vas al Cian Mall. La verdad que está espectacular todo esto. Yo los invito, honestamente, a que se pasen un día por aquí, por el sur, porque está bien, bien entretenido. Amigos, yo no sé si ustedes están familiarizados con el término panzaburro. Eso es lo que en meteorología sofisticada se conoce como cielos mayormente nublados. Ese término se le da, pues, como se puede imaginar, cuando el cielo está así. Pero es algo muy característico de acá, de la zona norte de la isla. Ni los mejores y más sofisticados meteorólogos... Meteorólogos. Meteorólogos de la isla han podido descifrar este fenómeno. Pero déjeme confesarle que mayormente en el año está así, está medio nublado. Y lo hace una zona un poquito como más fría. Pero esto no impide a los surfistas meterse en esta playa, de esta zona donde estoy, Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz es una ciudad ubicada en el norte de Tenerife. Y donde, como pueden ver, detrás de mí es muy famoso aquí esta playa por surfistas venir a practicar esta actividad extrema. En esta playa, donde pueden ver, hay bastante oleaje y se presta perfectamente para realizar esta actividad. Por si no lo sabían, Puerto de la Cruz es la ciudad de Canarias donde comenzó el turismo a nivel europeo. Fue como el epicentro del turismo acá en Tenerife. Y lo puedes ver con su gran número de hoteles que hay alrededor de toda la ciudad. Y puedes decir, o puedes notar, que estos hoteles datan de varias décadas atrás. Tienen una arquitectura bastante cincuentosa, sesentosa, si se quiere. Pero la verdad que están bastante cuidaditos en su mayoría. No voy a decir todos porque hay un par de trastos ahí. Pero en su mayoría son hoteles bastante concurridos y bien sofisticados. Y justo en este momento me encuentro en el lago Martianes. Se trata de un complejo de unos 100.000 metros cuadrados formado por un lago central artificial con un conjunto de piscinas, jardines, restaurantes, donde puedes amenizar tu tarde o tu día entero. Bueno, el horario creo que es hasta las 5 de la tarde, algo así. Para adultos actualmente está en 5.50 y para niños en 2.50. Ya después adentro también te cobran aparte lo que es las tumbonas, las sombrillas y todo eso. Y por supuesto, aparte vas a tener los bars, los restaurantes que te estoy mencionando para conseguir tus refrigerios, desayunos, almuerzos, todo lo que quieras en el lago Martianes. Este lago fue diseñado por el artista lanzaroteño César Manrique. Y creo que es lo que le da el tono, el toque especial a este conjunto de ocio que tengo aquí a mis espaldas. Aquí lo que se respira es una vibra turística total. Todo esto es puros hoteles por todos lados. De hecho, por donde estoy caminando, estoy tratando de ver si veo un edificio residencial meramente. Pero nada, es puros hoteles. Y tienen eso, yo por lo menos la audiencia venezolana va a entender lo que les voy a decir. Y es que son hoteles de arquitectura macutera. Son hoteles como de eso, de los 60, 50, por ahí, donde hubo un boom brutal de construcción de hoteles por toda esta zona. Por lo menos en esta zona, me da a mí la sensación de que no es tampoco, a excepción de algún que otro hotel. Hay un par de hotelitos por aquí que se han quedado un poquito fuera de moda. Si hay un símbolo de toda Canarias, esa es la Virgen de Candelaria. Ahora mismo estoy justo al frente de la Basílica de la Virgen de la Candelaria, vigilada por todas estas estatuas guanches que ven alrededor de esta bella plaza, que además es bastante espaciosa. Y si ve que estoy como con los ojos un poco cerrados, no es por el sol precisamente, es porque se avecina un torrencial aguacero. Como les decía, la Virgen, más allá de tener un significado altamente religioso, también se ha convertido en un símbolo de identidad de todos los canarios. Vas a ver diferentes estampitas en diferentes pósters y sitios a lo largo y ancho de la isla de Tenerife y de las otras islas canarias. Y yo quiero confesarte que le tengo un cariño muy especial a este pueblo, porque este pueblo fue sede de mi primer trabajo como farmacéutico en España. Aquí vine a hacer bellas amistades, aquí tuve mis primeras experiencias laborales. Solía yo hacer ocio en este pueblo normalmente después de salir del trabajo, me tomaba unas cañitas, unas cositas aquí con los amigos, amigas del trabajo. Y le tengo un aprecio muy especial. Si eres de Tenerife, probablemente sepas que estas no eran las esculturas originales que estaban colocadas aquí a lo largo de toda la plaza de la Basílica de la Candelaria, sino que eran otros que se ubican ahora mismo en la Avenida de los Menseyes, en este mismo pueblo de Candelaria. Pero la verdad que fue digno de muchísimos memes, de muchísimas burlas locales, porque aquellos eran como enanitos, todos feitos los pobrecitos, aunque eran bastante simbólicos y la gente los quería por feitos que fueran. Y ahora mismo pusieron, bueno hace años ya, estas estatuas que quiero enseñarte ahora mismo, que representan como la fortaleza huanche, la idealización de la raza huanche de alguna manera, como unos seres fortachones, altos, como algún, para ser justo, como algún colonizador los describió en su día. Pues la ubicación de este pueblo lo hace bastante privilegiado, porque se encuentra en la zona sur medio, o medio sur, no recuerdo bien el orden. Y tal como reza este monolito, la leyenda de este monolito que está detrás de mí, estas esculturas de los huanches representan a los menseyes, o sea, a los líderes de las tribus, si se quiere decir así, de los huanches de la época en cuando llegan, o sea, de cuando llegan los colonizadores acá a la iglesia. Bueno, yo debo confesar que esta es primera vez que yo vengo a ver a esta ermita. Está ahora mismo cerrada, no sé el horario, la verdad que lo desconozco, está cerrada, no hay nadie alrededor. Es primera vez que vengo acá y tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, tengo entendido que fue en este preciso sitio, exactamente, donde los huanches tuvieron el primer avistamiento de la Virgen de la Candelaria. Y de ahí surgió la leyenda, todo el misticismo que rodea a la Virgen patrona de las Islas Canarias. Bueno, yo no sé si expuso su cercanía a la capital, lo que hace este pueblo una de las opciones preferidas de la gente que vive en la capital, precisamente, para darse una vueltecita aquí los domingos. Algunos, los religiosos, vienen a peregrinar, a visitar la ermita o la basílica, y otros simplemente vienen por aquí a degustar con algunos restaurantes o bares que están, por ejemplo, en esta calle, que es la calle de la Arena. Esto me trae muchísimos recuerdos. Era yo bastante asido aquí en esta zona, lo frecuentaba bastante en mi época. La verdad que últimamente como que no, no mucho. Tanto así que hay muchos locales muy modernos, muy bonitos que no había visto y que me están dejando boquiabiertos porque desde tienditas nuevas, bien chéveres, hasta heladerías renovadas, todo bien, bien moderno, bien bonito. Y aunque está lloviendo, muchísima gente vino hoy acá y estamos hablando que hoy es domingo de carnaval. Entonces, eso habla muy bien de este pueblo de Candelaria. Si existe un sitio del que ya te he hablado y mostrado en este canal, ese sería la playa de las Teresitas. Pero es que no cabe duda de que es uno de los lugares más placenteros para visitar en la isla de Tenerife. En esta playa de arena artificial, a cuya historia ya le he dedicado un video en este canal, puedes pasar un día de playa espectacular. Sus chiringuitos, su agua clara, arena blanca y sedosa, cercanía con la capital y sus actividades de ocio, la convierten en uno de los destinos top de la isla de Tenerife que te recomiendo que no te pierdas en tu próxima visita. Definitivamente, Tenerife tiene un montón de lugares que visitar, un montón de sitios donde comer, donde tomarte algo, donde escuchar música típica, donde hacer vida nocturna, ocio nocturno y un sinfín de actividades turísticas o relacionadas con el ocio que no te puedes perder en cualquiera de tus visitas a la isla de Tenerife. En este video quiero pedirte disculpas si hay algo que no te mostré, que tenías mucho interés en ver. Quería hacer una breve visita a los lugares más icónicos, más emblemáticos de la isla. Yo espero que te haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de darle pulgar arriba. Eso me ayuda muchísimo en este canal, en este proyecto. Yo siempre estaré agradecido contigo con ese detalle. Y por supuesto, repito, suscríbete al canal para que no te pierdas este contenido que estoy haciendo. Sin más, me despido. Será hasta la próxima.